Música Sé que tú vas conmigo cuando yo camino Sé que miras mis pasos por donde yo voy Sé que tú estás conmigo en ese tiempo de pruebas Siento tu mano en mi hombro, en mi aflicción Sé que siempre estás ahí cuidándome Siento una paz en mi pecho que me hace feliz Pues tú eres el son de mis mañanas Tú eres mi razón de vivir No hay nada igual comparado contigo Solo tú, mi señor, me haces feliz Música Al sentir el viento lo compruebo todo Tú nunca me has dejado y nunca me dejarás Yo seguiré caminando hacia adelante Confiando en tus promesas Así yo viviré Sé que siempre estás ahí Cuidándome Siento una paz en mi pecho Que me hace feliz Pues tú eres el son de mis mañanas Tú eres mi razón de vivir No hay nada igual comparado contigo No hay nada igual comparado contigo Solo tú, mi señor, me haces feliz Pues tú eres el son de mis mañanas Tú eres mi razón de vivir No hay nada igual comparado contigo Solo tú, mi señor, me haces feliz ¡Gracias!